¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estoy haciendo este videito para comentarles un poquito lo que vamos a estar haciendo este fin de semana. Para los que me conocen y para los que no, me presento. Soy Sebastián Herrera, estoy en Cresoros de Nuestra Tierra junto con el compañero, los compañeros mejor dicho, Tomás y Sergio Quiroga. Somos tres aficionados de la detección, del turismo, de la historia, de todo un poco. Como les decía, me presento, me dedico a la gastronomía y en este momento salí a hacer unas compras para seguir cocinando. Hoy estamos haciendo bifes a la criolla y ravioles. El motivo de este videito es comentarles que este fin de semana no nos dejen de seguir, que vamos a estar visitando la localidad de Cuchillaco, un pequeño paraje ubicado en el sector sudoeste de Salsacate, caballera del departamento 8. Para entrar a Cuchillaco, para llegar a Cuchillaco, se puede acceder por la ruta 15, que une Mina Clavero con Villa Taninga. También otro acceso es, tomando la ruta de los Frigantes, Tanti Taninga, y otra es la ruta 15, viniendo por Cruz del Eje y llegando a Salsacate. Este pequeño pueblo de pocas familias, es muy pintoresco y muy rico en su suelo. En su momento de la colonización, Cuchillaco ha sido una de las reservas más grandes de oro y plata, plomo que ha tenido la República Argentina, según remonta la historia. En Cuchillaco hay una escuelita, el único edificio público, es una escuelita rural, donde concurren 6, 7 niños aproximadamente. Una escuela muy particular, porque fue hecha con el esfuerzo de los vecinos. También desde el canal, queremos mostrar no solo el suelo que vamos a ir a detectar, sino también contar un poquito de la historia del lugar. Así que los invito a que nos sigan, que nos apoyen, porque este domingo, este sábado de domingo, tenemos un lindo lugar para mostrarles. Estoy llegando aquí a mi casa, como les decía, en la gastronomía estoy cocinando. Ahora les voy a mostrar también que estamos preparando también unas conservas para hacer el fin de semana, para llevar el fin de semana. Haciendo, si te vas a ver, un escabellito de berenjena. También los bifes de la criolla, que ya van a estar en breve. Con el fondo de la música de rebujitos. Y en un ratito le vamos a sorprender a Tomás en su trabajo, para que nos cuente cómo se está preparando, cómo se está viviendo, porque para nosotros esta segunda expedición que vamos a hacer detectando, es muy importante. También estamos contentos porque nos ha llegado otro aparato que con mucho esfuerzo hemos comprado, que es un trípode para asentar las cámaras, para poder trabajar un poco más cómodamente. Así es que, gracias por seguirnos. Gracias por el apoyo a todos los que se suscriben. Y bueno, que decirles que les mando un gran saludo. En breve les vamos a estar visitando a Tomás en su trabajo, les vamos a estar mostrando también fotos a través de, en este video, de lo que es un poquito cuchillaco, para que vayan teniendo un conocimiento de a dónde vamos a ir este fin de semana, que lo esperamos con muchas, muchas ansias. Porque les cuento también que Cuchillaco es mi pueblo natal, he sido de ahí. Entonces me siento un poco un anfitrión para mis compañeros de aventura y estamos viviendo esto con muchas ansias, con mucha adrenalina, porque hacemos esto con mucho esfuerzo y con mucha pasión. Nos vemos en un ratito. Un ratito. Decía que le iba a estar sorprendiendo a Tomás en su trabajo. Ay, creo que viene acá el amigo a probar una moto. Hermano mío, ¿cómo estás? Estamos mostrando un poquito acá la gente del canal lo que es nuestra vida cotidiana. Recién le estuve mostrando que me iba a hacer las compras, que estoy cocinando, y cómo nos estamos preparando para este domingo. Así que ya que te veo, antes de llegar a tu trabajo, Bueno, mandarle un saludo a nuestros seguidores y contarles cómo nos preparamos para este domingo. Hola gente, ¿cómo están? Estamos con una ansiedad, por lo menos yo tengo mucha ansiedad de ir hasta el Cuchilla que podamos ser y transmitir todo lo que podamos para ustedes. Creo que va a ser una experiencia para mí, personalmente, enorme. Estamos preparando todas las cosas, todos los aparatos, todas las cosas que tenemos que llevar para las minas. Y bueno, sacarlos más que podamos, ojalá Dios quiera que podamos presentarles algunas piezas lindas que podamos sacar de ahí. Así que las expectativas son inmenses. Las expectativas son grandes, como les iba comentando, que ya estoy preparando unas conservas para que llevemos unos escabechitos de berenjena, vamos a llevar para compartir allá. Les contaba también a la gente que para mí la responsabilidad es grande porque me siento el anfitrión, porque es Cuchillaco, como vos sabés, es mi tierra natal. Y bueno, es un placer recibirlo a ustedes como compañeros de aventura y también mostrarle al público lo que es mi tierra. Este video era para mostrarles un poquito lo cotidiano, no es que somos, esto lo hacemos, como siempre decimos, de corazón, con mucho esfuerzo. Somos detectores por afición. Creo que es la palabra correcta, ¿no? Sí, no parece que nos hemos asfixiado. Pero somos aficionados de la, sería la palabra correcta, seríamos aficionados de la detección. Así que, amigos, gracias por detenerte. Gracias. Y bueno, tenemos al chef que nos va a deleitar con su comida. Así que, más responsabilidad todavía. Descargamos todo. Hermano mío. Gracias, Iba. Un abrazo a todos. Te voy a mostrar un poco la cuadra para que quería... Todo, amigos. Así que... Nos estamos viendo. Enseguimos a subir este video para que la gente se vaya interesando. Y tengan, ojalá, también podamos crear en nuestros seguidores la misma expectativa que tenemos nosotros para este fin de semana. Que va a ser nuestro segundo capítulo de las expediciones de Tesoro de Nuestra Tierra. Y más con la detección y mostrando la historia y la cultura de cada pueblo. También tenemos ese día allá, las patronales de la Virgen de Lourdes, el día domingo. Así que también vamos a compartir con la gente, con los fieles de la Santa Patrona de Cuchillaco. Un momento seguramente muy lindo. Que va a ser la misa. Creo que procesión, no. Por esta nueva disposición que tenemos para manejarnos en la vida. Que es el tema del COVID. Creo que no va a haber procesión. Pero sí va a haber una misa en la montaña. Y eso va a ser también para los creyentes. Un momento muy lindo que van a poder disfrutar a través de nuestro canal. Así que va a ser variadito lo que vamos a presentar el fin de semana. Esperemos que les guste ese video. Así que esperamos sus comentarios. Esperamos toda crítica. Aceptamos todo. Así que el que se prenda y que nos dé una idea de lo que nos falta. Y bueno, esperemos que haya más comentarios de la gente. Que se prenda en esto. Nosotros estamos tan emocionados. Ojalá que le transmitamos lo mismo a ustedes. Seguramente. Así que bueno, un abrazo. Espero que nos salga todo bien. Va a salir. Cuando uno esto lo hace con esfuerzo y de forma genuina. Seguramente Dios y el universo se van a confiar. Para que todo salga bien y nuestro proyecto salga adelante. El proyecto este crezca cada vez más y hay más gente que se nos una a nuestra aventura. Amigos, sigo cocinando. Voy a seguir con tu laburo. Un abrazo. Nos vemos. Gracias.